Noches y días de bruma Vuelve, que está llorando mi corazón Vuelve, que no suplico por nuestro amor Vuelve, que está llorando mi corazón Cuando éramos felices toda la gente nos comprendió Ahora que están ausentes y me preguntan qué digo yo Vuelve, que no suplico por nuestro amor Vuelve, que está llorando mi corazón Vuelve, que no suplico por nuestro amor Vuelve, que está llorando mi corazón Sí, 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 sí Vuelve, que no suplico por nuestro amor Vuelve, que está llorando mi corazón Vuelve, que no suplico por nuestro amor Vuelve, que está llorando mi corazón Vuelve, que no suplico por nuestro amor Vuelve, que está llorando mi corazón Vuelve, que no suplico por nuestro amor Vuelve, que está llorando mi corazón Vuelve, que está llorando mi corazón